Este nuevo disco que está hecho con una parte que se me rompió mucho durante el confinamiento y decidí hacer música que es lo que nos salva la vida. Así que, a veces los planes no salen como uno quiere, pero casi que mejor. Ahora que ya duerme la ciudad, que yo canté primero y nos dijimos la verdad, no sé si perdimos la velocidad que sascriba primero y ahora ya no hay marcha atrás. Y sabes que de mi puerta tú tienes las llaves, quiero quererte, pero no me sabe cómo tú quieres que te quiera. Ya no te quiero, ya no te odio, ya no te miento si te digo que no lloro. Ya no te veo, ya no te añoro, no sé qué fue de ti, qué fue de mí tampoco, ni quién se fue primero. Con el paso del tiempo me di cuenta que yo me fui primero. ¡Ve a ver! Después de tanto el llore bajo el mismo techo, nuestra botella se hizo un mar. Ya ves que saca las lágrimas en mi papel, porque al decir que quiero... Y no te vuelve a volver. Sabes que de mi puerta tú tienes las calles Quiero quererte pero no me sale Como tú quieres que te quiera Y planes que no les dimos oportunidades Ya no te quiero, ya no te odio Ya no te viento si te digo que no lloro Ya no te veo, ya no te añoro No sé qué puedo decir Hay un incendio entre nosotros Prefiero que malvente se ve Como te alejas y te amas Ya no te quiero, ya no te odio Ya no te odio, ya no te viento si te digo que no lloro Ya no te veo, ya no te añoro No sé que puedes, te puedes vivir de nosotros ¿Qué bonito va a decir? Ya no te veo, ya no te añoro Y no sé que puedes, te puedes vivir de nosotros Ni quien se fue primero Ni quien se fue primero Ni quien se fue primero Ni quien se fue primero